Gracias por ver el video. 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 Es un asesino. Ya ha visto el video. Lo bueno se mezcla con lo malo cuando se trata de activos. Y a veces hay que hacer sacrificios para lograr un bien mayor. ¿No es ese su argumento? Dios santo. La bomba sigue ahí fuera. Solomon sigue ahí fuera. No puede cerrar los ojos a la amenaza. Puede que tenga razón, sargento. Tal vez Solomon se acercó demasiado al fuego. Pero le aseguro que controlamos la situación. Los rusos son una clara amenaza en este instante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con que han perdido un tren? Utiliza un pedalero. Es un activo en el extranjero. Y desde hace años... Muso usa todo el mundo. Dijo que consiguieramos unas bombas. 80 minutos. Tenemos un plazo entre nuestras masifas. Los datos de la explosión coinciden con los de un artefacto rusos. Hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva. ¿Y hay espacio para dos más? ¿Cuántos dispositivos nucleares portátiles vio en la cámara del bandón? ¿Dónde diablos están las otras dos? El 14 de este mes. Tenemos mapas de París y Nueva York. Usa transportes públicos para mover las asas. Solomon. ¡Atacará! El mapa del tren es dentro de la cámara del banco. ¿Qué hora tenías, grita? La 6.02. ¿Por qué? Dave, ¿confías en mí? Sin duda. De acuerdo. Sígueme entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, joder! ¡Vamos deprisa! ¡Llega el tren! ¡Sube al jodido tren Blackburn! ¡Tienes una oportunidad! ¡Adelante! ¡Nos tet grands! ¡Ah! ¡Nadie en este témice lugar! ¡Estanoche os marcháis como héroes! ¡Gracias! 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 ¿Estás solo? ¿Eh? ¿Con quién estás? ¿Eh? ¿Pero es buen soldado? ¿Pero es buen? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¡No tengo miedo a la muerte! ¿Y tú? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Corretelo! ¡Nos vale Llave! ¡Scú. ¡Nos dentro! ¡Gracias! ¡No más, no es tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!